Pero esto está mal Menuda castaña de cámara Esto no enfoca bien Anda ya Que no enfoca bien, esto está mal No serás tú que no sabes Pero tú eres tonto Que no va, que está mal No lo ves Has pasado por esto Yo también Muchas veces Pues nunca más Te voy a dar 44 consejos para que no te vuelva a pasar 44 44 44 consejos para que tus fotos te salgan siempre perfectamente enfocadas Es un vídeo largo Muy largo Joder, es que es largo de coj** Iván, ¿hacía falta hacerlo tan largo? ¡Sí! Porque el enfoque es un tema crucial En fotografía hay que tener en cuenta muchísimas cosas Pero simplificando al máximo hay tres que son fundamentales La luz, la composición y el enfoque Y sabemos que el enfoque es de las cosas que más nos quita el sueño Sobre todo cuando estamos empezando Es muy difícil cuando no imposible arreglarlo en edición Y también es de las cosas que menos suele perdonar el espectador ¿Por qué me salen movidas? Tranquilos, tranquilos No nos pongamos nerviosos Esto no volverá a pasar Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Voy a quitarme esto primero Que me estoy aseando Listo No, no, espera Voy a ponerme esto que hace brillantecillo ¿Qué nos falta? ¡Ah, sí! ¡Cabarero! Lo de siempre Vamos a conocer todas las posibles causas de la falta de nitidez Vamos a saber qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer Para conseguir fotos totalmente nítidas 44 consejos Muchos ya los sabremos, pero seguro que otros no Así que no os perdáis ninguno Aguantad hasta el final porque toco muchos temas que no Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Perdone! ¡Perdone! Ya lo último La música La música Lo de siempre ¿Qué os pongo? ¿Queréis otro? ¡Vamos al lío! La fotógrafa Antes de empezar con los consejos Vamos a hacer unas observaciones rápidas que son importantes Ni mejores ni peores Es cuestión de gustos La fotografía tiene una parte técnica que hay que conocer y que es lógicamente objetiva Pero al mismo tiempo no deja de ser un arte Una expresión artística y como tal es subjetiva En fotografía hay una serie de leyes que normalmente cumplimos Pero no olvidemos que no es obligatorio Aunque yo siempre recomiende conocer las normas antes de romperlas La fotografía es un arte Para mí lo es, desde luego No todo el mundo opina igual Y el arte, por definición Como todo aquello que procede del ser humano Es cambiante Son modas Pensemos por ejemplo En todos los periodos artísticos que ha habido en la historia de la pintura Por eso la fotografía no puede someterse totalmente a ninguna norma Estas fotos por ejemplo Son de autores de Stocksie La considerada agencia de macro stock más prestigiosa Esta otra se la hice a Mary en verano En la imagen intento captar el indómito embate de la ola La vulnerabilidad del ser humano ante la naturaleza Le salió mal y luego lo intento arreglar Bueno, que todo es válido Pero también os digo una cosa Si transgredís las normas Que se vea que lo habéis hecho a posta Que no parezca un descuido Ya está Solo quería recordar que la nitidez no lo es todo Que no nos obsesionemos con ella Vamos a suponer que sí estamos buscando una foto nítida Quiero decir que al menos una parte de la foto salga nítida Ya sea mayor o menor la profundidad de campo Voy a empezar con las cuestiones más elementales Con las cosas más obvias Ya sabéis que nunca me olvido de los que estáis empezando Después iremos viendo, claro, temas más avanzados El riesgo de enfocar y reencuadrar La precisión de los puntos de enfoque Cuestiones ópticas Obturar adecuadamente el punto dulce Y muchas más cosas Pero vamos por partes Vamos a empezar desde las bases Quiero intentar que este vídeo sea una referencia constante para vosotros En cuanto al enfoque Lo he separado en 44 consejos Y en la descripción os pongo un índice Para que sepáis en qué minuto empieza cada consejo ¿Cuáles pueden ser las causas de la falta de nitidez? Puede haber muchísimas causas posibles Pero podemos resumirlas en cuatro grandes bloques Primero, que la foto no salga movida Porque estemos fotografiando algo en movimiento Y no hayamos puesto una velocidad de obturación Suficientemente rápida para congelar ese movimiento Segundo, que la foto no salga trepidada Y aquí tenemos que saber la diferencia Entre foto movida y foto trepidada Hablamos de trepidación cuando lo que se ha movido es la cámara Es decir, durante el tiempo de exposición La cámara no ha estado totalmente inmóvil Se ha movido Aunque haya sido muy levemente, pero se ha movido La hemos podido mover nosotros al hacer la foto Por muchos motivos que luego veremos O se ha podido mover también por causas afiadas a nosotros Luego lo veremos también Tercera causa Porque hayamos enfocado mal A lo mejor la velocidad de obturación es correcta Y tampoco ha existido trepidación Pero simplemente hemos enfocado mal Esto pasa muchísimas veces No hemos enfocado bien y por tanto la foto ha salido borrosa O sí hemos enfocado Pero no en el plano de enfoque que queríamos Queríamos enfocar a los ojos y se nos ha ido a la mente Por ejemplo Y cuarto motivo Que tengamos obstáculos inesperados ¿Qué quiero decir con esto? En estos casos hemos obturado bien No hay trepidación Hemos enfocado con total precisión Justo donde queríamos Pero nos encontramos con obstáculos inesperados Podemos estar hablando de filtros Que restan calidad a nuestra óptica Ruido provocado por un ISO muy alto Por ejemplo Y otras muchas cosas que veremos Oye, perdonad un segundo Pero es que me estoy asando Un segundito Es un segundo, de verdad No tardo nada Vale, vale, listo Ya estoy aquí, perdonad Señor bendito, qué rico Estamos a 40 grados aquí Oye, mi cóctel ¿Qué habéis hecho con él? Camarero, camarero, perdone ¿Mi cóctel? ¿Dónde está? Aquí no está Ah, sí, perdona, perdona Venga, seguimos Primera decisión A ver, aquí hay división de opiniones A unos fotógrafos les gusta más enfocar en automático Y a otros en manual Y sobre todo va a depender del tipo de fotografía Que estemos haciendo Lógicamente Pero como mejor te apañas Ya está Lo importante a fin de cuentas son los resultados Yo, mira, de verdad Cuando nos ensartamos en disputas teóricas Sobre cómo hay que hacer las fotos No lo entiendo Porque es tan sencillo como decir A ver, tu porfolio, déjame ver Y si veo tu porfolio Y tienes unas fotos del copón bendito ¿Qué más me da a mí que las hayas hecho en automático? Con el móvil Con una cámara de juguete Haciendo el timo ¿Qué más me da? ¿Te va bien así? Pues sigue así Porque a la persona que vea tu trabajo No le va a gustar más tu foto Porque esté enfocada en manual o en automático Yo personalmente enfoco en automático siempre que puedo Solo paso a manual cuando no tengo más remedio Porque me parece mucho más difícil Y creo que hoy día Los sistemas de autofoco de las cámaras son increíbles Pero admiro mucho a los fotógrafos Que dominan el enfoque en manual Por supuesto Y es verdad también que en muchas situaciones Es muy difícil Y a veces imposible enfocar en automático Así que vamos a empezar con el enfoque manual ¿En qué situaciones tendremos que recurrir normalmente al enfoque manual? En fotografía macro O cuando la luz es escasa En fotografía nocturna, por ejemplo Cuando haya poco contraste entre el sujeto y el fondo En contraluces Cuando intentemos enfocar cosas que estén a distintas distancias Como un sujeto tras una verja O un sujeto tras un cristal también Estos son algunos de los casos en los que es muy probable Que tengamos que enfocar en manual Para lo cual tendremos más o menos ayudas Dependiendo de la cámara Porque claro, vale Sabemos que tenemos que mover el anillo de enfoque Hasta que lo veamos metido Pero ¿Cómo sabemos que está totalmente clavado el foco? En el mundo analógico teníamos por ejemplo La pantalla de enfoque de imagen partida Hoy en día es posible comprarla e instalarla Para algunos modelos Pero es un tema delicado Si usáis objetivos manuales y tenéis el capricho Informaos primero muy bien Y que os lo instale mejor un profesional Salvo que lo tengáis clarísimo Vale, sin meternos en estos líos ¿Qué más ayudas tenemos para confirmar el enfoque manual? Esto lo sabemos, ¿verdad? Es habitual sobre todo en las reflexes Cuando ponemos el enfoque en manual No tenemos el pitido de confirmación de enfoque Pero sí aparecerá un círculo luminoso Cuando hagamos foco en aquello que esté En el punto de enfoque que hayamos solucionado Solo tenemos que mover el anillo de enfoque Hasta que se quede quieto el circulito Sin parpadear Actualmente, aparte del aviso luminoso Disponemos en algunas cámaras De sistemas muy útiles Como el llamado focus peaking Sobre todo en las mirror flash Es tremendamente útil Porque nos resalta en el color que hayamos configurado La zona enfocada Lo podemos configurar para que nos salga el resalte En rojo, en verde, azul No sé, hay varios colores Otra opción si fotografiamos algo estático Sobre trípode Es hacer lupa a tope con el light view Y enfocar a mano con precisión Le metemos lupa a tope A todo lo que da Y enfocamos a mano Otro método muy útil Pero más que nada cuando usemos trípode Venga, va No tengo Ahora Si necesitamos enfocar en manual Pero el aviso luminoso de enfoque No se queda quieto Por el motivo que sea No tenemos tampoco focus peaking Y tampoco podemos hacer lupa con el light view Porque no es un motivo estático Si nos pasa eso Yo lo que he hecho alguna vez Una cámara A ver Podemos ir moviendo el anillo de enfoque lentamente Y cuando se vaya enfocando el motivo Tirar una ráfaga Sin dejar de mover el anillo de enfoque O lo mismo Pero en vez de mover el anillo de enfoque Nos acercamos o alejamos levemente Mientras hacemos ráfaga ¿Vale? No tan bestia O sea, con más delicadeza Vale Gracias Y alguna saldrá bien, ¿no? Ojo, esto es muy cutre Es a la desesperada Pero mentiría si dijera Que no lo he hecho nunca Pero bueno Para la mayor parte de casos Yo aconsejo, como decía El enfoque automático ¿Y qué pasa con el triángulo de exposición? Velocidad, abertura, ISO Ya sé que este vídeo no va de exposición Pero tenemos que tener en cuenta Unas cosas para conseguir fotos nítidas Atención, por favor Esto es vital Muchísimas fotos nos salen desenfocadas por esto La velocidad de obturación Ha de ser acorde A la distancia focal de nuestro objetivo Acordaos de la regla De la inversa de la focal ¿Qué es esto? Debemos obturar A una fracción de segundo Igual o superior A la distancia focal que usemos Traducido Si uso un objetivo de 50 milímetros La velocidad de obturación Tendrá que ser igual o superior A uno partido de 50 segundos Si uso un objetivo de 300 milímetros La velocidad de obturación Tendrá que ser entonces Como mínimo De uno partido de 300 segundos Pero esperad Ya sabéis Acordaos también del tema Del factor de recorte Fundamental Lo dicho Solo es válido Para cámaras con sensor full frame Si nuestro sensor No es full frame Tendremos que aplicar Un factor de recorte determinado Para conocer La distancia focal equivalente Que estamos usando Pongo ejemplos de nuevo Si ponemos un objetivo De 300 milímetros En una cámara Nikon Con sensor APS-C La velocidad de obturación mínima Para que la foto No salga trepidada Tendrá que ser como mínimo De 1 partido de 450 segundos Y si pongo ese mismo objetivo En una cámara con sensor micro 4 tercios La velocidad de obturación mínima Tendrá que ser 1 partido de 600 segundos Muy bien Todo esto es válido Para evitar trepidaciones Si estamos haciendo fotos Cámara en mano Pero si estamos fotografiando Algo que se mueve muy rápido Es muy probable Que tengamos que poner Tiempos de exposición Aún más fugaces Para congelar el movimiento Y si nuestra cámara Tiene un porrón de megapíxeles Pues no sé 36 megapíxeles 40 y tantos 60 y más Será conveniente Que doblemos esta velocidad Más rápido todavía Si no tenemos mucha experiencia Y queremos asegurar el enfoque Os aconsejo jugar primero Con profundidades de campo Grandes Refresco la memoria A los que estén empezando La profundidad de campo Es la zona enfocada De la imagen Pero tenemos que saber Que dentro de esta zona De profundidad de campo No está todo igual De enfocado Lo único que estará Perfectamente enfocado Será el plano de enfoque En el que hayamos enfocado Ojo con esto Que es esencial entenderlo bien Tú ponte que has enfocado En un punto Ese punto está A una distancia Desde la cámara Dos metros Por decir algo Ahora imagina un plano Que pase por ese punto Un plano perpendicular Al eje del objetivo Ese es el plano de enfoque Y todos los puntos Que estén en ese plano de enfoque Estarán perfectamente enfocados Es muy importante entender Que es un plano No una superficie curva Es decir Los puntos integrados Dentro del plano Están a distintas distancias De la cámara Pero todos están Perfectamente enfocados Porque están en el mismo plano de enfoque Lo tenemos ¿Verdad? Vale Pues la cosa es que Conforme nos acerquemos O alejemos De ese plano de enfoque La imagen se va desenfocando Gradualmente Aunque nuestros ojos No siempre lo perciban Por eso decimos Que la profundidad de campo Es la zona Razonablemente enfocada ¿Y dónde está la frontera Entre la zona enfocada Y la zona desenfocada? En el círculo de confusión Pero no entremos en eso ahora Que es un tema un poco largo Entonces ¿Qué pasa? Que una profundidad de campo Grande Disimula los errores de enfoque Es decir Si queríamos enfocar a los ojos Y se nos ha ido el foco a la nariz No se notará mucho Si la profundidad de campo es grande En cambio Si la profundidad de campo Es muy reducida Se notará Y mucho Ahora Factores que intervienen En la profundidad de campo Siempre hablamos sobre todo De la apertura Con aperturas grandes F1.4 F2 Tendremos muy poquita Profundidad de campo Con aperturas pequeñas F16 F22 Tendremos mucha profundidad de campo Pero en realidad La apertura es el factor Que menos modifica La profundidad de campo Lo que más influye La profundidad de campo Es la cercanía al sujeto Cuanto más nos acerquemos al sujeto Más se reduce la profundidad de campo Sobre todo si el fondo está lejos Lo segundo que más influye Es la distancia focal Cuanto mayor sea la distancia focal Más se reduce la profundidad de campo Y en tercer lugar La apertura Por supuesto Tenemos que aprender a enfocar bien Con profundidades de campo reducidas Entre otras cosas Porque sabemos que Sobre todo para retratos Se consiguen unos desenfoques De fondo maravillosos Todo lo que queráis Pero tenemos que ser conscientes De que es más difícil Acertar bien con el enfoque Es más arriesgado Tenemos que hilar más fino Sabemos que un ISO alto Genera ruido Y sabemos también seguramente Que si intentamos corregir Un ruido demasiado bestia En edición La foto probablemente Se acabe convirtiendo En un lienzo al óleo En un cuadro Por tanto Intentemos que el ISO Sea lo más bajo posible Pero cuidado Lo más importante Es exponer correctamente Es decir Si hace falta subir el ISO Se sube y punto Quiero que subas el puto ISO No El ISO lo pongo siempre a 100 Porque si no Es mejor subir el ISO Que subexponer Porque si subexponemos demasiado Luego tendremos más ruido aún Al levantar las sombras en edición Por eso Aunque este vídeo No vaya sobre exposición Pero es importante Recordar siempre Que hay que exponer correctamente Otra opción que podemos valorar siempre Es ver si podemos añadir luz A la escena por nuestros medios Para no tener que seguir tanto el ISO Y en cualquier caso Otra cuestión Que tenemos que saber muy bien Es ¿Cómo gestiona el ISO nuestra cámara? Porque no todas lo gestionan Igual de bien Claro Depende sobre todo del sensor Tenemos que saber Cuál es más o menos El ISO límite de nuestra cámara Más allá del cual La foto será imposible de arreglar Ya sé que a veces Los ISOs altos Se usan con fines estéticos Y expresivos Sobre todo con el famoso grano De la fotografía analógica Cuyo efecto podemos simular Con los programas de edición Pero este vídeo va de enfoque y nicidez Y los consejos que estoy dando Es para perseguir eso Concretamente Esto lo tenemos clarísimo ¿Verdad? Los objetivos tienen una distancia Mínima de enfoque Viene indicada siempre En la propia lente Ya sabemos que si la sobrepasamos E intentamos acercarnos Más al motivo Será imposible enfocar Siempre Siempre Somos muy pesados con esto Pero no me importa Lo repetimos una vez más Si disparamos en JPG Tiene que ser por un motivo Muy justificable Porque el formato RAW Guarda una cantidad de información Brutal en el archivo Para que podamos editar Luego la foto a nuestro gusto Sin sufrir apenas Pérdida de calidad JPG es un formato comprimido Es como si la cámara Editará la foto A su gusto Sin guardar ninguna información más De manera que Cuando tú quieras editarla Luego después A tu gusto propio O personal Irás destrozando la foto Progresivamente Con cada ajuste que hagas ¿Cuándo dispararía yo en JPG? ¿Cuál podría ser la excepción? Pues a lo mejor Si estoy haciendo una secuencia De muchas fotos Para un timelapse O una circunpolar O cosas de estas Porque no quiera que luego Me pese demasiado A lo mejor Todo el pitote de fotos O porque el programa que use Para procesar las fotos Que suelen ser programas específicos Muchas veces No admite a RAW Y me dé pereza Tener que estar convirtiendo 300 fotos Vale Cosas así En caso es así Puedes planteártelo a lo mejor Pero eso sí Siempre JPG de máxima calidad Y claro Tendremos que cuadrar muy bien Tanto la exposición Como el balance de blancos Porque luego sabemos Que al editar Tendremos poco margen Esto tenemos que interiorizarlo muy bien Cuanta más luz haya Más fácil será enfocar A la cámara le pasa lo mismo Que a nuestros ojos Si hay poca luz No ve bien Lo que tiene que enfocar Por eso en días de mucha luz No solemos tener problemas Con el enfoque Y por eso también Las fotos hechas con flash Suelen tener Tanta nitidez Además El destello del flash Congelará al sujeto Si le está llegando Poca luz ambiente Estos son los dos motivos Que hacen que las fotos Con flash Queden tan rabiosamente nítidas Si enfocamos bien Claro Sin embargo En interiores O de noche La cosa se complica De ahí la existencia De la luz De ayuda al enfoque Que tienen muchas cámaras Si esta no es suficiente Podemos alumbrar Con una linterna Nuestro motivo Para enfocarlo mejor O con la linterna Del móvil Sin ir más lejos Esto es habitual Por ejemplo En fotografía nocturna Enfocar con una linterna Un motivo cercano Relacionado con el punto anterior Esto es importante Tenerlo claro Independientemente De la apertura Que seleccionemos La cámara siempre enfocará Con la mayor apertura Del objetivo Para ver mejor Fíjate Lo pongo por ejemplo A f8 Y enfoco Está abierto a tope A f1.4 Para ver bien Lo que está enfocando Hago la foto Y ahora sí Se cierra a f8 Por tanto En circunstancias De poca luz Una lente Que abra A f2.8 Enfocará mucho mejor Que otra Que solo abra A f4 Mucho mejor Y más rápido Porque tiene menos cristales En su interior Tan sencillo como eso Su construcción Es más sencilla Los objetivos De distancia focal variable Necesitan tener Más cristales En su interior Para poder adaptarse A las distintas Distancias focales Que contiene Cuanto mayor Sea el rango De distancias focales Que cubra Más difícil será Que su rendimiento Sea óptimo En todas ellas Por ejemplo Será mucho más fácil En un 14-24 Que en un 18-200mm Y por supuesto Todo depende mucho También de la calidad Y el precio De la lente en cuestión Esto no significa Que no podamos sacar Fotos súper nítidas Con una focal variable Hay muy buenos objetivos De este tipo Que dan resultados excelentes Y depende también Del género de fotografía Que consideremos En determinados géneros Trabajar con una focal variable Es casi obligado Pero en igualdad de condiciones Comparando Ferraris Con Ferraris Un objetivo bueno De focal fija Tendrá más calidad Y nutidez Que un objetivo Bueno de focal variable El punto dulce De un objetivo Es el diafragma En el que este Da su mejor rendimiento óptico Generalmente Se suele decir Que el punto dulce Se encuentra Cerrando dos o tres pasos Desde la máxima apertura Por ejemplo Si consideramos Un objetivo estándar Cuya apertura máxima Sea f3.5 F4 Contamos De f4 a f5.6 Va un paso De f5.6 a f8 Van dos pasos De f8 a f11 Van tres pasos El punto dulce en teoría Estaría entre f8 y f11 Por ahí Pero que quede claro Por favor Esto es solamente teórico Cada objetivo Tiene su punto dulce concreto Es más Un mismo objetivo Puede tener distinto punto dulce Dependiendo de en qué cámara Lo acoplemos Y más aún Dos objetivos iguales Puestos en la misma cámara Pueden dar distintos puntos dulces Por diferencias de fabricación Por norma general Y esto sí que lo podéis tomar Al pie de la letra Trataremos de evitar Las aperturas extremas Cuando busquemos Una nitidez máxima A máxima apertura Pues f1.4 F2 F2.8 Es probable que la lente Nos dé problemas De aberración cromática Sobre todo Y de distorsión A mínima apertura F22 F32 El problema será La difracción Puede ser peor aún La calidad de imagen Y la nitidez Se reducirán ¿Quiere decir esto Que nunca debemos disparar A máxima o a mínima apertura? Para nada En absoluto estoy diciendo eso Pero tenemos que saber Cómo se comportan nuestras lentes Personalmente Si tengo que elegir Entre los dos extremos Prefiero abrir a tope Los desenfoques Que se consiguen Son muy tentadores Y las aberraciones cromáticas Son más fáciles De corregir en edición Que la difracción Por otra parte Si el objetivo es tipo zoom Nos dará probablemente Mejor calidad óptica En las distancias focales Intermedias Que en las extremas Por ejemplo En un 18-55mm Pues ni en 18-55mm Intermedias Bueno Pero ¿Cómo podemos saber Dónde está el punto dulce De nuestra lente? Pues si tenemos paciencia Lo podemos buscar nosotros mismos Haciendo una serie de fotos A un mismo motivo Cada una con un diafragma distinto Y luego ampliándolas En el ordenador Y comparando Cámara sobre trípode Y disparando por control remoto Iso nominal Bajito Exponiendo bien El motivo Que tenga la mayor textura O detalle posible Las letras de una página de libro Nos sirven Por ejemplo Si no tenemos paciencia Es un poco rollo Hay páginas web Que nos lo dicen Y nos dan información Hiper detallada De cada objetivo Luego lo vemos Y como decía antes Depende mucho De la calidad De cada objetivo Si el objetivo Es muy malo Nos será imprescindible Buscar su punto dulce Si el objetivo Es muy bueno Tendrá un comportamiento Muy decente En todas las aperturas Aunque siga teniendo Un punto dulce excelente Pero las diferencias Serán mucho más leves Dentro del enfoque automático Podemos elegir Entre varios modos Y tenemos que seleccionar El más adecuado Para cada situación Fundamentalmente Usaremos dos AFS en Nikon Y Sony One shot en Canon Cuando apretamos El disparador Hasta la mitad De su recorrido Y lo mantenemos apretado La cámara enfoca En un plano Y lo mantiene enfocado Aunque reencuadremos Pero mucho cuidado Con lo de reencuadrar Que podemos salirnos Del plano de enfoque Al hacer esto Luego lo vamos a ver En profundidad Esto va bien Para fotografiar sujetos O motivos estáticos En fotografía de retrato Por ejemplo AFC en Nikon Y Sony AI servo en Canon En este modo El enfoque es continuo Va bien para todo Lo que esté en movimiento Nosotros mantenemos apretado El disparador a la mitad Pero el enfoque No queda bloqueado Si movemos la cámara Para perseguir algo Que esté en movimiento La cámara estará Reenfocando constantemente Aparte de estos dos modos Hay un tercer modo De enfoque automático Que combina los dos anteriores AFA La cámara cambia automáticamente De un modo a otro Según considero Pero los fotógrafos Suelen quejarse De que esto no va muy bien Me incluyo Los automatismos excesivos A veces no dan muy buen resultado Acabamos de ver Cómo enfocamos Ahora vamos a ver Dónde enfocamos Un error habitual Es dejar que la cámara Enfoque automáticamente Donde le dé la gana Entonces De la misma manera Que no se recomienda Usar la cámara En automático Para exponer Tampoco se recomienda Permitir que la cámara Enfoque automáticamente Donde ella decida Porque la cámara No sabe que queremos Enfocar nosotros La cámara enfocará Por defecto Lo que tenga más cerca O lo que tenga más contraste Pero eso puede no ser Lo que queramos Lo que se recomienda Es desactivar esto Y enfocar puntualmente Donde nosotros decidamos Vemos Ahora sí Queremos enfocar aquí Bueno Los puntos de enfoque Hemos llegado a otro tema Crucial Las cámaras tienen cada vez Más puntos de enfoque Sobre todo las mirrorless Que pueden llegar A 500, 600, 700, 1000, 5000, 8000 millones Yo ya me pierdo Actualmente Los dos sistemas De autoenfoque Más usados Son el de detección de fase Usado sobre todo En las reflex tradicionales Y el de detección de contraste Pero hoy en día Muchas cámaras Disfrutan también De un autoenfoque híbrido Muy sofisticado Que ha perfeccionado Ambos sistemas E integra puntos de detección De fase Y puntos de contraste Combinados en un mismo sensor Y ya está No me quiero alargar más Con la teoría Iba a hacerlo Pero no quiero enroñaros Seguimos Lo primero No todos los puntos de enfoque De una cámara son iguales No todos tienen la misma precisión Las marcas te explican muy bien Cuántos puntos de enfoque Tiene una cámara Pero normalmente No te explican tan bien Cuántos de ellos Son de alta precisión A ver Tipos de puntos de enfoque Primero tenemos los puntos lineales Que pueden ser horizontales O verticales Los puntos de enfoque lineales Horizontales Detectarán bien Un cambio de contraste Si fotografías por ejemplo Una columna Algo vertical Porque la corta Sin embargo tendrán muchos problemas Para enfocar el horizonte Porque es algo horizontal Con los puntos de enfoque lineales Verticales Pasa lo mismo Pero al contrario Enfocaríamos muy bien el horizonte Pero malamente una columna Porque los puntos de enfoque lineales Solo trabajan en una dimensión No en dos Vale Ahora vamos con los guays Los puntos de enfoque en cruz Estos tienen dos líneas cruzadas Esto ya es otra cosa Enfocan mucho mejor Porque detectan mejor Los cambios de contraste Y luego tenemos también Los de doble cruz Que esto ya es rizar el rizo Horizontal Vertical Y diagonales No se les escapa nada Cuanto más cara sea la cámara Más puntos de enfoque De alta precisión tendrá Claro Pero el problema Como decía Es que esto no te lo explican bien O directamente no te lo explican En el manual de la Nikon D750 Te pone que hay 51 puntos de enfoque Pero no te dicen De qué tipo son Ni nada Luego trasteando en internet Me enteré de que 15 de ellos Eran de alta precisión Que entiendo que son los 15 Del bloque central Porque son justo 15 Una vez más Pues lo típico Esto es marketing Para vender más Te dicen que tienes 800.000 puntos de enfoque Para que te emociones Pero no todas las marcas Te dicen cuáles de ellos Son de alta precisión Vale Otra cosa importante Los puntos de enfoque Son pequeños cuadraditos O bueno Rectangulitos Depende de la cámara Nosotros ponemos ese Rectangulito donde queramos Vale Pero la cámara No enfocará necesariamente En el centro de ese rectangulito Enfocará donde ella considere Arriba, abajo En una esquina En otra Normalmente Enfocará lo que esté más cerca O lo que tenga más contraste Volvemos al ejemplo Del ojo y la nariz En un retrato Si en el rectangulito Entra tanto el ojo Como la nariz Lo más probable Es que el foco Se te vaya a la nariz Porque está más cerca Otro factor Que reduce la precisión De los puntos de enfoque En muchas cámaras reflex No vemos el 100% Del encuadre por el visor Vemos un 95% Un 98% Depende Y esto hace que los puntos de enfoque Que vemos por el visor Puedan estar levemente desviados Ahora Importante ¿Cuál es el punto de enfoque Más fiable Más rápido Y más preciso En cualquier cámara El central Ya está Porque al estar justo En el centro No le afectan Las deformaciones esféricas De la lente Este sí enfoca En el centro De verdad Y una última cosa Dije antes Que cuanto más luminoso Sea un objetivo Mejor enfocará Pues ahora lo vamos a comprobar Los puntos de enfoque Necesitan que el objetivo Tenga una apertura mínima Para poder funcionar Por ejemplo Los puntos de enfoque lineales Que he dicho antes Necesitan menos luz Para poder funcionar A lo mejor Con que un objetivo Abra a f5.6 O por ahí Les vale Pero los puntos de enfoque De alta precisión Necesitan normalmente Más luz Para poder enfocar Puede ser f2.8 F4 Depende de la cámara Pero si por ejemplo Los puntos de cruz De nuestra cámara Solo funcionan a f2.8 Y le ponemos a la cámara Un objetivo Que solo abre a f4 Esos puntos de enfoque No podrán rendir en cruz No funcionarán A alta precisión Y ya no digamos Si le aplicamos Un teleconvertidor A un objetivo Este objetivo Puesto a 300 milímetros Solo abre a f5.6 Con el duplicador 2x Se convierte en un 600 milímetros Pero pierde dos pasos de luz Su apertura máxima Pasará a ser f11 A f11 Es muy difícil Que te funcione Un punto de enfoque Ni siquiera los lineales En el 99% De los casos Estarás obligado A enfocar en manual Esta es una más De las ventajas De tener lentes luminosos Más opciones En algunas cámaras Podemos variar El tamaño De los puntos de enfoque Por ejemplo En la Sony Alpha 6400 Tenemos tres tamaños Pequeño, mediano o grande Usemos el pequeño Cuando necesitemos Mucha precisión Y también sabemos Que muchas cámaras Permiten seleccionar Zonas de enfoque Más grandes Formadas por Agrupaciones De puntos de enfoque Todo lo dicho Hasta ahora Vale para sujetos O motivos estáticos Pero cuando fotografiemos Algo en movimiento En deporte O fauna salvaje Por ejemplo Nos irá mucho mejor El enfoque continuo AFC Con punto de enfoque Dinámico Dependiendo de lo previsible O imprevisible Que sea el movimiento Usaremos más o menos Puntos de enfoque Por ejemplo Un corredor o un piloto Tiene un movimiento Previsible Con nueve puntos de enfoque Estará bien Un AVE es más impredecible Pongamos más puntos de enfoque Para que no se nos escape Otra opción Para sujetos Con movimiento previsible Es enfocar en la zona Por la que vaya a pasar En el suelo Por ejemplo Enfocar en automático Cambiar a enfoque manual Y esperar a que pase Para cazarlo Si es con trípode Mejor Si no lo hacemos así Y queremos enfocar en automático Y disparar justo Cuando pase a toda velocidad A la cámara No le dará tiempo a enfocar Hay cámaras que tienen También modo de seguimiento Enfocamos un motivo Con el punto de enfoque Y la cámara lo persigue Automáticamente Sin tener que hacer nada Esto es un puntazo Pero funciona mejor o peor Dependiendo de la cámara Y también podemos A muchas cámaras Enfocar tocando con el dedo En la pantalla Igual que con los móviles En los ojos Se concentra normalmente La potencia expresiva Del retrato Y es importantísimo No arruinar una foto Por un mal enfoque Enfocar justo en el ojo En un primer plano En la pupila Puede dar problemas a veces Porque el ojo refleja la luz Actúa como un espejo O un cristal Y este reflejo Puede confundir a la cámara Por eso se aconseja Enfocar en el párpado inferior En el inferior En la línea que separa La conjuntiva Del párpado inferior ¿Por qué no se aconseja Enfocar en el párpado superior? Porque las pestañas Se extienden hacia adelante Para impedir que el sudor Caiga sobre nuestros ojos Y podríamos salirnos Del plano de enfoque Porque probablemente La cámara enfocaría Las pestañas en vez del ojo Porque están más cerca Las pestañas del párpado inferior En cambio Se extienden hacia abajo Para facilitar El desalojo de las lágrimas Por lo que Enfocando en este punto Algo fácil para la cámara Porque hay un buen contraste Entre el blanco del ojo Y el párpado inferior Tendremos más opciones De éxito Esto digo Para un primer plano Muy de cerca Si no es un plano tan cerrado Seguramente no podamos Porque el cuadradito Del punto de enfoque Abarcará un área Mucho más grande Que el ojo E incluso que la cara En este caso Es mejor intentar enfocar En la mejilla Si intentamos ir a por el ojo Se nos puede ir A las pestañas O a las cejas Por estar más cerca Y si es un plano general Pues bueno Ahí tampoco os preocupéis mucho Porque la profundidad De campo será mucho mayor No hará falta Ailar tan fino Esto es la pera Si estás haciendo retrato Y dispones de esta opción Pruébalo Y quítate de historia Olvídate de todo Lo que te acabo de decir Va como Dios Al menos en la Sony Puedo dar fe de ello Incluso si te haces fotos A ti mismo Estas fotos me las hice Sobre trípode para stock Están hechas con un 24mm Equivalente A f1.4 Y me clavo el ojo En casi todas Puse el área de enfoque En ancho Enfoque continuo Y activé la detección De cara y ojos Podemos configurar Que cace el ojo más cercano El ojo derecho O el ojo izquierdo También podemos En algunas cámaras Priorizar distintos rostros Si salen distintas caras En el encuadre Podemos configurar La prioridad Primero esta cara Luego esta Luego esta Si la cara principal De prioridad 1 No está en el encuadre Va por la 2 Si no está la 2 Va por la 3 Y así Y con las últimas Actualizaciones de firmware Pueden detectar Incluso ojos de animales Hay cámaras Que nos permiten Configurar Prioridad de enfoque O prioridad de disparo Si priorizamos el enfoque La cámara Solo disparará Cuando haya confirmado El enfoque Vale Si no 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 disparará Hasta que confirme Que has hecho foco Otra historia será Que hayamos enfocado En el plano adecuado Claro Pero algo estará en foco Seguro ¿Cuándo interesa entonces La prioridad de disparo? Cuando necesitemos Esa foto sí o sí Aunque nos salga Un poco fuera de foco Porque la foto Sea importante Suponte que tu hija Está a punto de meter El triple de la victoria En la final del campeonato Si intentamos enfocar En una pared blanca El autofocus Nos bailará Para adelante y para atrás Porque no encontrará Ningún contraste Al que agarrarse En cuanto situamos El punto de enfoque En una zona Con contraste O con textura Vemos que lo caza Al momento Ojo con esto Que es una de las causas Estrella De foto desenfocada Cuando aquello Que queremos enfocar No está en el centro Exacto de la imagen Algo muy habitual Si queremos por ejemplo Dejar al sujeto En un tercio de la imagen Tenemos dos opciones Ir moviendo el punto De enfoque por la imagen Y elegir el que más cerca Este de nuestro motivo O enfocar Con el punto de enfoque Central a nuestro motivo Reencuadrar Manteniendo presionado El disparador a la mitad Para bloquear el enfoque Y disparar Bien, hacer esto último Es muy delicado equipo Porque se puede producir Lo que se llama Un error de paralaje Sobre todo si la profundidad De campo es muy pequeñita Ahí está el peligro Recordamos los factores Que disminuyen La profundidad de campo Acercarnos al sujeto Distancias focales largas Aperturas grandes Veamos bien lo que pasa Para que nos quede claro Nosotros enfocamos A una distancia Acordaos Es un plano No una curva Vale, supongamos Que nos hemos acercado mucho Que enfocamos a medio metro Por ejemplo Cuando reencuadramos Manteniendo presionado El disparador a la mitad Para bloquear el enfoque Estamos apuntando En otra dirección Y por tanto Nos estamos saliendo Del plano de enfoque Entonces, ya sabemos Si la profundidad de campo Es grande No habrá mucho problema Seguiremos estando Dentro de ella El problema viene Cuando la profundidad de campo Es muy pequeña Bueno, Iván No será tan pequeña Macho, no te hago bien Un ejemplo Si enfocamos un sujeto A medio metro Con una distancia focal De 50 milímetros Y abriendo a f1.4 La profundidad de campo Es un centímetro Uno Te lo dice Fotopills Al reencuadrar Lo más probable Es que nos salgamos De esa pequeñísima Profundidad de campo En cuanto rotemos Levemente la cámara O nos acerquemos O alejemos un poquito Sin querer Adiós enfoque Nos hemos ido a parla Pero entonces ¿Qué hacemos? Cada maestrillo Tiene su librillo Vamos a ver opciones Podemos usar un punto De enfoque periférico Para no tener que reencuadrar Pero ¿Y si aquello Que quiero enfocar Está fuera de los puntos De enfoque? Está muy a los lados Bueno, entonces Tendremos que reencuadrar Un poquito Pero solo un poquito El riesgo será menor Ya, pero has dicho Que los puntos de enfoque Periféricos No tienen todos La misma precisión Sí, eso depende de la cámara Es cuestión de probar Cómo de fiables Son los nuestros En cualquier caso Como dije antes El punto de enfoque central Es el más preciso Eso está claro Sobre todo si fotografiamos Algo cercano A pocos metros Por eso hay fotógrafos Que solo enfocan Con el punto central Es decir Reencuadran Pero ¿No has dicho Que reencuadrando Nos íbamos a parla? Bueno, es que Reencuadrar También es un arte Hay jedis Que saben reencuadrar Sin salirse De la profundidad de campo Por ejemplo Procurando mantener La cámara Paralela Al plano de enfoque Al reencuadrar O sea No hacer esto Ni esto Por supuesto Acercarnos A alejarnos Pero no rotar Sino Desplazarlo Paralelo Al plano de enfoque Este es el plano focal O sensor Y este es el plano de enfoque Y ambos tienen que ser paralelos Paralelo Paralelo Entonces Si tú te desplazas así O así No te estás yendo Ahora El margen de error Depende de la pericia De cada uno Claro No es fácil Requiere práctica Yo no lo domino Ni de coña Bueno De todas maneras Para asegurar Si no nos queremos complicar La existencia Lo más fácil es Lógicamente No jugar con profundidades De campo tan mínimas Esto en retrato Lo conseguimos simplemente Alejándonos más del sujeto Es decir En un plano medio Hay menos riesgo Que en un primerísimo plano Cerrando un poco más la apertura Ya sabemos cuáles son los factores Pero volvemos a Fotopills Un segundo Mirad lo que pasa Si en vez de enfocar A medio metro Enfocamos a un metro Estamos doblando La distancia de enfoque Y cerramos un paso la apertura Estábamos disparando a 1.4 Disparamos a F2 Solamente con eso La profundidad de campo En vez de 1 centímetro Pasa a ser de 5 centímetros Cuidado No es lo mismo Otra opción sería Enfocar con el punto central Pero luego en edición Recortar Para dejar al sujeto En un tercio A ver No es lo ideal Estamos tirando megapíxeles Pero en un momento dado Puede ser un recurso Pero bueno Lo que he dicho antes En retrato Si tenemos detección de ojos No nos lo pensemos Activemos la detección de ojos Y saludemos al futuro Seremos felices Dadme otro segundito Por favor Nada Un segundo Rapidísimo Vamos 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 Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos Nos ha notado Nos ha notado Mucho mejor equipo Mucho mejor Venga No volvemos a equipar Los estabilizadores Ayudan a reducir Las vibraciones De nuestro pulso En la captura Para intentar que una foto No salga trepidada Si tu equipo dispone de él Claro Lo que hacen es Contrarrestar Nuestros movimientos No deseados Si al sujetar la cámara La movemos sin querer Hacia un lado El estabilizador Contrarresta Moviéndose hacia el otro El estabilizador Puede estar integrado En el cuerpo Lo que se llama Estabilizador mecánico Aquí lo que se mueve Para compensar Nuestros movimientos Es el sensor Puede estar también Integrado en el objetivo En este caso El objetivo Tiene una o varias lentes Flotantes En su interior Que son las que se mueven Para estabilizar Y por último La cámara puede tener también Un estabilizador digital Mucho más barato Que los otros Porque solo es un software En este El sistema habitual Es hacer un recorte Del 90% en la imagen Para neutralizar Las vibraciones El 10% restante Se pierde Esto lo hacen Las GoPro por ejemplo Entonces Pros y contras De cada sistema El estabilizador óptico El que va dentro de la lente Es en teoría El más efectivo Pero hay que decir Que reducirá un poquito La nitidez Porque estamos añadiendo Uno o varios cristales Al objetivo Por eso Muy importante Os aconsejo Tenerlo siempre Desactivado por defecto Y activarlo solo Cuando realmente se necesite No dejarlo encendido Eternamente Como hace mucha gente ¿Y cuándo será necesario? Pues si estamos a pleno sol Y tenemos luz Para parar un tren No Porque podremos obturar A la velocidad que queramos Sin problemas Pero nos vendrá bien Cuando estemos disparando Cámara en mano Y haya poca luz En ese caso Lo activamos Y en vez de subir el ISO Bajamos la velocidad Ojo Todo depende No nos pasemos Si es un retrato Nos podrá salir movido El sujeto Si nos pasamos Y al loro Que existen también Estabilizadores duales Que ejercen a la vez Estabilización mecánica Y estabilización óptica Pero bueno ¿Es realmente efectivo Esto de la estabilización? Pues si La verdad es que se nota Yo tengo por ejemplo Este Nikkor 24-85 Estabilizado Y me permite reducir La velocidad Hasta 4 pasos Muchas veces Demostración Disparo en su focal Más larga 85mm Sin estabilizador Según la regla De la inversa De la focal No deberíamos disparar A menos de 1 partido De 80 segundos Más o menos Voy a ir reduciendo La velocidad En pasos Haciendo la misma foto Sin estabilizador Y con estabilizador A ver hasta cuándo aguanta Bajamos un paso 1 partido de 40 Bajamos 2 pasos 1 partido de 20 3 pasos 1 partido de 10 4 pasos 1 partido de 5 Tengo que bajar 5 pasos Y disparar a casi medio segundo Para que se note ya Una trepidación evidente Para terminar este punto Aclarar que lógicamente Un estabilizador No nos sirve Si un sujeto Está pasando muy rápido Claro Saldrá movido A no ser que obturamos A la velocidad adecuada Lo que ayuda A evitar un estabilizador Es solo la trepidación De la cámara Muchas veces Miramos por la pantalla En vez de por el visor Al hacer la foto Pero tenemos que ser conscientes De que cuando necesitemos Estabilizar la cámara Al máximo Porque tengamos que disparar A velocidades delicadas Podremos mantener la cámara Mucho más quieta Si miramos por el visor Si pegamos los brazos Al cuerpo Y apoyamos el visor En la ceja Estamos formando Una especie de trípode Con nuestro propio cuerpo Brazos y ceja 3 puntos de apoyo Si lo sujetamos así Con los brazos extendidos Temblará mucho más La mano derecha Va al cuerpo A la empuñadura Para disparar Y con la izquierda Sujetamos el objetivo Por debajo No por arriba Pero de esta manera La palma de la mano Esta zona sostiene el cuerpo Y con los dedos Regulamos el enfoque O el zoom O sea Las dos manos al cuerpo No El antebrazo Que sostiene el cuerpo Por debajo Hace de monopié Es decir Que esté en vertical No en diagonal Para ello tenemos Que ladear un poco El cuerpo hacia un lado Para estar más cómodos Que el cuerpo No esté frontal al disparo Sino un poco girado Así Las piernas No las juntemos Las separamos un poco Para ganar estabilidad Levemente flexionadas Y una un poco adelantada Sobre la otra Y por último Contenemos la respiración Y disparamos Esta es la teoría equipo Pero no nos volvamos locos Luego sale sol Lo importante Es que estemos cómodos Siguiendo con consejos Para no trepidar la cámara Hablar del trípode Es muy obligado Si estamos fotografiando Algo estático Una catedral por ejemplo Nos falta luz Y no queremos subir el ISO No pasa nada Ponemos la cámara Sobre un trípode Y metemos el tiempo De exposición que queramos Medio segundo Un segundo Cinco segundos Treinta segundos Cinco minutos Lo que queramos Para fotografía de paisaje Es muy recomendable Y no digamos Si hablamos de fotografía nocturna O astrofotografía En ese caso No es recomendable Es totalmente imprescindible Si estamos fotografiando Algo que está en movimiento Y queremos congelar la acción Entonces no Ahí no Claro Ahí el trípode No nos sirve Está claro El fondo saldrá perfecto Pero el sujeto saldrá movido Salvo que sea de noche Y podamos congelar una acción Con el destello del flash Pues eso es otra historia Ahora Comprar un trípode No nos vayamos por favor Al más tirado Que esto es un clásico No hagamos la jugada De gastar Es que esto es muy típico No hagamos la jugada De gastarnos un pastizal En la cámara Y en los objetivos Y luego ponerlo todo Sobre un trípode de 12 euros Porque igual nos quedamos sin equipo Aparte de que la estabilización No será la misma Cuanto más estable y sólido sea Pues mejor Tenemos que saber en este sentido Cuánto peso puede soportar Nuestro trípode Y unos tips rápidos Vamos a ver Ojo con donde plantamos el trípode Tiene que ser una superficie Totalmente estable Por ejemplo Un sendero con tablas de madera Por el que está paseando gente A nuestro alrededor No es algo estable La orilla del mar Tampoco es algo estable Nunca pongáis un trípode En la orilla del mar En un día de oleaje Bajo ningún concepto Algunos trípodes Permiten poner puntas de goma O puntas metálicas En las patas Los pinchos metálicos Van muy bien Para superficies blandas Como arena de playa Césped, nieve Extiende la columna central Solo cuando sea necesario Ya sé que es más cómodo Porque no tenemos que agacharnos tanto Pero subirla Aumenta el riesgo de vibración Colgar peso del trípode Por ejemplo la mochila Aumentará mucho la firmeza Algunos traen un ganchito Que viene muy bien Ahí para colgar las forzas Si estamos haciendo Una larga exposición Con cámara en trípode Usemos un cable Un disparador remoto O un intervalómetro Para hacer la foto Lo que queramos Ya sabéis que no es conveniente Pulsar directamente Con nuestro dedo En el botón de la cámara Porque podemos moverla Si no tenemos estos cacharritos Mal hecho Porque son muy baratos Sobre todo el disparador Podemos activar el temporizador De la cámara No nos queda otra Por cierto He dejado en la cajita Enlaces a muchas de las cosas Que estoy diciendo Pero por qué El estabilizador No sirve para estabilizar Porque hay que quitarlo Al principio Esto no lo entendemos Porque es antiintuitivo Pero es así Si lo tenemos activado La cámara estará Todo el rato Tratando de detectar vibraciones Y se moverá Para contrarrestarlas Aunque realmente No haya ninguna vibración Porque la cámara Esté quieta sobre el trípode Para que lo entendamos Es como cuando Nuestro padre Nos decía Que nos iba a dar una colleja A lo mejor Al final no te la daba Pero tú Te movías por si acaso Eso hace el estabilizado Si no la apagamos Vale Seguimos con consejos Para sacar fotos nítidas Con cámaras sobre trípode Obviamente Este es solo para la reflex Algunas cámaras reflex Nos dan la opción De dejar el espejo levantado Antes de hacer la foto Para evitar Las pequeñas vibraciones Que el movimiento De este pueda generar Ya sabemos Como va esto Al hacer la foto Primero sube el espejo Y después se abren Y cierran las cortinillas Para que la luz Pueda llegar al sensor Pues haciendo esto Nos ahorramos El movimiento del espejo Simplemente Estas cosas ya son de pro Para sacar nota En la Nikon D750 Por ejemplo Lo configuramos en el dial secundario Esto que pone aquí Move Mirror app Nosotros elegimos La composición El diafragma La velocidad El ISO El modo de enfoque Todo lo que queramos Y cuando lo tengamos todo claro Enfocamos y disparamos Muy rápido El enfoque ha de ser Siempre el último paso Antes del disparo Y nada más enfocar Hay que disparar Pero no me estreses Déjame tranquilo Que ya dispararé yo Cuando quiera No, no Enfocas y disparas ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes Para que no varíe la distancia Al plano de enfoque Cuanto más tiempo pase Entre que enfocas y disparas Más riesgo hay De que nosotros O el sujeto Nos movamos Y varíe la distancia Porque recordemos Que la cámara enfoca A una distancia concreta Una distancia Pero si enfocamos Y nos movemos Y nos movemos Antes de disparar O se mueve el sujeto Podemos pifiarla Sobre todo si la foto No tiene muchos megapíxeles Si hacemos un recorte Muy bestia Cuando expandamos Lo que quede de foto Al tamaño original Cada píxel Será como mi cabeza El tamaño del recorte Que nos podamos permitir Dependerá por supuesto De los megapíxeles Que tenga la foto La verdad es que yo No lo suelo quitar Pero es verdad Que un filtro Por muy bueno que sea Siempre nos restará Aunque sea un poquito De calidad En general Todo lo que sea Añadir a la lente Un cristal ajeno a ella Reduce la calidad Si el filtro es muy bueno Pues bueno La pérdida será casi imperceptible Si el filtro nos venía De regalo con los cereales Pues el destrozo Puede ser memorable Se usan fundamentalmente Tres tipos de filtros El UV El polarizador Y el de densidad neutra Los filtros UV Absorben la radiación ultravioleta Pero se usan sobre todo Para proteger los objetivos Yo no los suelo quitar Porque me temo Pero esto es cuestión de gustos Muchos fotógrafos profesionales Os dirían Que gastarse un dineral En un objetivo caro Para luego ponerle Un cristalucho delante Pues no tiene sentido Yo Como no soy tan profesional Prefiero Perder un poquito de calidad Pero proteger la lente Por supuesto Hombre La clave es No comprar filtros demasiado malos Dejo enlaces en la descripción De aquellos que uso Y en los que confío Y luego están Los polarizadores Y los filtros ND De densidad neutra Estos es que son imprescindibles Para muchos tipos de fotografías O sea que muchas veces Es sí o sí Ponerlos Sobre todo si disparamos Con aperturas pequeñas Cuanto más cerrado Este el diafragma Más se notará La suciedad de la lente Manteniendo nuestro objetivo limpio Tendremos más nitidez Y menos flare En nuestras fotos Y recordemos que hay que Limpiarlo por delante Y por detrás Con el sensor digo lo mismo Cuanto más cerremos La apertura Más se notarán Las manchas en el sensor Ojo con esto por favor Que luego podemos flipar Al llegar a casa Y es un trabajazo De edición Que no está pagado Mucho cuidado Al cambiar objetivo Sobre todo en mirrorless Que el sensor está más expuesto Yo como soy un animalito silvestre Me voy a la playa Y me dedico a cambiar 700 veces de objetivo Pues no Mal No por favor Así no Vosotros fijaos En lo que yo haga Y hacedlo todo siempre al revés Procurad no cambiar de lente En un entorno En el que haya polvo O partículas en suspensión Partiendo de esa base Sobre todo si hace viento Haced el cambio Lo más rápido posible Y cuando lo hagamos Lo ideal es que el sensor O sea la cámara Este mirando hacia abajo Otra cosa No sería mal hábito Darle unos sopliditos Con la pera Cada vez que hagamos un cambio Y si vemos que tenemos El sensor sucio Pues bueno Normalmente el primer paso Es hacer la limpieza automática Esta que tiene muchas cámaras Que no suele valer para mucho O soplar con la pera Si esto no es suficiente Y tenemos que seguir haciendo fotos Porque tenemos que seguir Intentemos abrir la apertura Lo más que podamos Para que pase más desapercibida La suciedad Luego en casa Para limpiarlo Hay muchos métodos Aquí también hay muchos sistemas Y mucha división de opiniones Y una cosita Que nunca tenemos en cuenta La tapa también hay que limpiarla Porque si dejamos la lente impoluta Pero tiene suciedad la tapa Pues la divina ¿Dónde va a acabar? Por cierto También vendría bien Que limpiáramos el cuerpo por fuera Por mucho que esté sellado Contra el polvo y la humedad Tiene narices que diga esto Yo no sé si he limpiado Una cámara en mi vida alguna vez Pues esto no lo puedo decir En abierto Luego lo corto Sobre todo Si estamos en estudio Es lo ideal Para ver las fotos en grande Y darnos cuenta al momento De los errores Si estás tirando las fotos Fuera de foco Te darás cuenta Y corregirás en el momento El monitor Cuanto más grande Mejor Pero para empezar Un simple portátil No será perfecto Ahora Si estamos haciendo Una sesión en exterior Lo de utilizar un monitor grande O un portátil Será más engorroso No imposible Pero mucho más complejo Depende de los casos Pero hay otra opción Usar un monitor externo Enganchado a la cámara Más pequeñito No es tan grande Como un portátil Claro Pero es mucho mejor Que la pantalla de la cámara Además en exterior Si estamos a pleno sol Puede ser muy difícil Distinguir la imagen De la pantalla Para chequear la exposición Vale Tenemos el histograma Pero es incómodo No poder ver bien la imagen Con mirrorless Podemos ver al menos Las fotos que vamos haciendo En el visor electrónico Pero es que en reflex Ni eso Pues para eso están Los monitores externos Os dejo un vídeo Al respecto del gran Edu López Pero primero el mío Por favor Que así me mejoráis La retención de audiencia La hiperfocal requeriría También un vídeo aparte Pero en este caso Ya hay uno en el canal Sé que muchos ya sabéis Perfectamente lo que es esto Pero para los que no La hiperfocal No es un método Ni una técnica Es simplemente una distancia Una distancia A la que tenemos que enfocar Para que la profundidad de campo Sea la máxima posible Hombre Iván Pues dinos Que distancia es esa Y ya está No No es una única distancia Que nos valga a todos La distancia hiperfocal Varía dependiendo De cuatro factores Distancia focal Apertura Tamaño del sensor Y círculo de confusión El que quiera saber Qué es el círculo de confusión Que pinche luego en esta tarjeta Porque esto sí que necesita Un vídeo aparte Pero mira Es muy fácil No te preocupes Porque hay muchas aplicaciones Que te dicen Cuál es la distancia hiperfocal Por ejemplo Fotopills La famosa Fotopills Solo tienes que meter La marca y modelo de tu cámara La distancia focal Que estés usando Y la apertura Te dará una distancia Pues si enfocas a esa distancia Enfoca siempre un pelín más lejos No te quedes corto La profundidad de campo Será la máxima posible Para esa combinación De parámetros Que has configurado La cosa es que Desde la mitad De esa distancia hiperfocal Hasta infinito Todo saldrá Razonablemente enfocado Si yo estoy aquí Y la distancia hiperfocal Te dice que está aquí Pues desde la mitad Desde la mitad Hasta infinito A tomar por saco Todo está enfocado Razonablemente Un inciso Por supuesto La finalidad de este vídeo No es aprender a hacer fotos Con la mayor profundidad de campo No La finalidad es que aprendamos A enfocar perfectamente Aquello que queramos enfocar Independientemente De que la profundidad de campo Sea ínfima o enorme Habéis visto esas fotos Que tienen un primerísimo plano Ultra nítido Exageradamente nítido Pero miramos el fondo Y está igual de ultra nítido Que dices Pero bueno ¿Cómo ha dicho esto? ¿Cómo es posible que toda la foto Este tan increíblemente nítida? Yo disparo a la hiperfocal Y a mí no me sale así Pues veréis Muchas de estas fotos Aparte de tener un buen Post procesado Que ha potenciado el enfoque Se han hecho mediante Focus stacking Un apilado de enfoque Esto consiste simplemente En hacer varias fotos Sobre el trípode E ir enfocando En cada una de ellas Un plano de enfoque distinto Primero enfocas en el primer plano Luego un poquito más Un poquito más 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 Y luego llegas al horizonte Y haces la última Y luego coges Y las apilas Todas en Photoshop Las fundes Y como yo no tengo vídeo de esto Pues os dejo también Un enlace en la descripción Al gran Antonio Prado De Processing Pero eso luego ¿Eh? ¿Y por qué nunca podemos Conseguir lo mismo Con la hiperfocal? Porque cuando disparamos A la hiperfocal Hacemos una sola foto Y por tanto Solo hay un plano de enfoque Solo hay un plano Realmente nítido Y cuando nos alejamos de él Hacia adelante O hacia detrás La imagen va perdiendo Nitidez gradualmente Por eso el punto de enfoque central Es siempre el más fiable Y el más preciso La cuestión es que A este punto central No le afectan Las deformaciones asféricas De la lente Por supuesto No quiero decir con esto Que al protagonista De nuestra foto Lo coloquemos siempre En el centro exacto De la foto Pero tenemos que saber Que cuanto más Nos acerquemos A los extremos de la imagen Más se reducirá la calidad Si estamos en un contraluz Muy frontal Y el autofocus Se pone a bailar Para adelante y para atrás Y no se queda quieto Tapa el sol con la mano Enfoca Quita la mano Y dispara Ni más ni menos Al 100% ¿De acuerdo? Ni más ni menos Vamos a explicar esto Porque es vital Esto es muy importante entenderlo Ya sé que estoy siendo muy pesado No puedo más No puedo más Ya lo sé Ya lo sé Estáis pensando ¿Cuándo coño Va a acabar este vídeo? Pero aguantad Por favor Aguantad Aguantad Ya queda poco Sabemos que una foto Tiene un número de píxeles Determinado Por ejemplo Esta tiene 6016 Por 4016 píxeles Si multiplicamos las filas Por las columnas Nos da aproximadamente 24 millones de píxeles O sea 24 megapíxeles Vale Ahora Un monitor También tiene un número De píxeles determinado Tiene una resolución Supongamos que por ejemplo Nuestro monitor Tiene una resolución De 1920 por 1080 píxeles Lo que se llama Full HD Unos 2 millones de píxeles Más o menos 2 megapíxeles Si nosotros nos vamos A nuestro programa de edición Y ajustamos a pantalla completa La foto que dije antes Tenemos un problema La foto tiene 24 megapíxeles Y el monitor Solo tiene espacio Para 2 megapíxeles De manera que Para poder visualizar La imagen entera A pantalla completa Muchos megapíxeles No podrán estar Porque no caben A esto se le llama Interpolación Dicho a lo bruto Interpolar es Poner o quitar píxeles A una foto En el caso que he dicho Hemos quitado píxeles El otro supuesto Sería al contrario Poner Tener por ejemplo Una foto de 24 megapíxeles Y querer que tenga Yo que sé 30 megapíxeles Eso requeriría Una interpolación Que crearía 6 millones de píxeles adicionales El programa Se los inventaría Mediante un algoritmo De interpolación determinado Vale Como imaginaréis Una interpolación Siempre conlleva Una pérdida de calidad Sobre todo Cuando aumentamos la imagen Inventándonos píxeles Pero cuidado Cuando reducimos la imagen Cuando quitamos píxeles También estamos perdiendo calidad No tanta Pero también Entonces A lo que vamos ¿Cómo debemos visualizar Una imagen en el ordenador Para juzgar su nitidez? Ampliándola al 100% ¿Qué quiere decir esto? Que cada píxel de la imagen Ocupará un píxel del monitor Así veremos la foto Con su calidad real Con todos los píxeles Que realmente tiene Ni más ni menos ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no lo sabemos Podemos pensar que una foto No está enfocada Cuando a lo mejor Sí lo está Muchas veces la foto No se ve enfocada Del todo A pantalla completa Pero cuando ampliamos Al 100% Vemos que sí está enfocada Pensad por ejemplo Que si enviamos fotos A una agencia de stock Nos la revisarán Así justamente Ampliándolas al 100% No al 200% No al 50% En Lightroom Lo tenemos aquí 1-1 Este es el 100% Un píxel en la imagen Es un píxel en el monitor En Photoshop Control-0 Ajustamos a pantalla Control-1 Lo vemos al 100% Tranquilos No me voy a enrollar Mucho con esto otra vez Ya puse antes un enlace Al círculo de confusión Solo quiero aclarar Que la percepción De la nitidez Es siempre subjetiva Y depende de varios factores Depende de A qué tamaño Ampliemos la imagen A qué distancia Observemos la imagen Y depende también De nuestra agudeza visual En definitiva Depende de cuál sea Nuestro criterio de nitidez ¿Qué es esto De disociar el enfoque? Vamos a contar esto También rápidamente Que seguro que hay gente Que no lo tiene claro Normalmente usamos El disparador de la cámara Tanto para enfocar Como para disparar Hacemos las dos cosas Con el mismo botón Primero apretamos a la mitad Enfocamos Y luego terminamos de apretar Y hacemos la foto Disociar el enfoque Es simplemente Separar estas dos cosas Usamos entonces Un botón distinto Para enfocar Y otro para disparar ¿Dónde está el nuevo botón? Aquí detrás Enfocamos con este Y disparamos con el de siempre Pues muy bien ¿Pero por qué? ¿Qué ganamos con esto? Convénceme Véndemelo Pues mira, muy fácil Te interesa porque no hace falta Mantener el dedo presionado A la mitad para enfocar Tú pulsas el botón trasero Retiras el dedo Y ya está Se mantiene enfocado De la manera tradicional Tenemos que mantener El disparador presionado Y encima solo hasta la mitad Si te pasas Haces la foto sin querer Y si levantas el dedo Tienes que volver a enfocar Otra vez después Disociando el enfoque No pasa esto Nosotros enfocamos una vez Y podemos disparar luego Todas las fotos que queremos Claro, esto vale así Si tenemos suficiente profundidad de campo Cuando la profundidad de campo Sea muy pequeña De pocos centímetros Entonces cuidado Lo que decíamos antes En ese caso Tenemos que volver a enfocar Después de cada disparo Pero es que no siempre Vamos a usar profundidades de campo Hiper reducidísimas Es muy útil también Disparando en ráfaga En enfoque continuo En fauna O deporte Mantenemos apretado El botón trasero Para enfocar continuamente Siguiendo al sujeto Y simultáneamente Disparamos a saco Si tenemos la cámara Sobre trípode Y tenemos que hacer varias fotos También es muy cómodo Pulsas una vez El botón trasero Y ya se queda bloqueado El enfoque Para hacer todas las fotos Que queramos No hace falta Ni poner el enfoque en manual No se va a ir En definitiva Disociar el enfoque Te da más agilidad Más rápido Y esto es esencial Para no perder momentos En muchos géneros de fotografía ¿Qué ventajas tiene esto? En lo que concierne a la nitidez Que es lo que nos importa En este vídeo Nos da sobre todo Una mayor estabilidad Cuando disparamos en vertical Esta postura Es más incómoda E inestable Que esta Así es más ergonómico Y por tanto Será más fácil No trepidar Aclarar que disparando en vertical El grip nos pone a mano Todos los controles Que necesitamos No solo el disparador Tenemos una ruedecita Para cambiar los valores De velocidad Apertura Tenemos un joystick Tenemos otro botón Para bloquear La exposición del enfoque Aparte de eso Nos permite llevar Dos baterías a la vez Y esto es muy importante Para muchos géneros de fotografía Viene muy bien Nos da mucha seguridad En fotografía social En nocturnas Y también Bueno ¿Por qué no decirlo? Hay una parte de postureo también La cámara es más tocha Y por lo tanto Parece mejor A ojos de un profano Es triste decirlo Pero muchos clientes Ven a un fotógrafo Con una cámara pequeña Y desconfían Oh no Mis madres ¿Con eso me vas a hacer la foto? Pero si la tengo yo más grande ¿Dónde vas? A mo A mo No mejor Claro que están pasando por alto Muchas cosas Primero Más grande No significa mejor Mira las mirrorless De alta gama Segundo La clave muchas veces Está en la lente Más que en el cuerpo Tercero Les podéis decir también Hago yo mejores fotos Con una de usar y tirar Que tú con una A7S3 No, no Por favor Esto no se lo digáis ¿Vas a hablar de las dioptrias también? Perdonad Pero estoy seguro De que habrá gente Viendo este vídeo Que no sabe Que se pueden ajustar Si vemos borroso por el visor Ajustemos esta ruedecita Este consejo parece una chorrada Pero os juro Que yo pierdo fotos por esto A lo mejor he cambiado El enfoque manual En la anterior foto Por el motivo que sea Y se me olvida Volver a ponerlo en el automático Y hasta que me doy cuenta Estoy tirando todas las fotos borrosas Dirás Joder macho Hace falta ser tolic Bueno Yo lo soy ¿Qué hacer para que no se nos olvide? No ser tolic Primera opción Segunda opción Activar el pitido de confirmación de enfoque Y así sabemos que si no pita Es que no ha enfocado ¿Qué sucede con el pitido? Que puede ser un poco irritante Y también indiscreto En determinados lugares Depende del contexto Si estamos por ejemplo Fotografiando patos en un lago Desde un mirador Y no estamos solos Nos terminarán arrojando al lago O en un templo así En un país exótico Una mezquita No Por cierto Si nuestro objetivo Tiene conmutador de enfoque Tenemos que ponerlo en AF también Para que funcione Tenemos que activarlo Tanto en el cuerpo Como en el objetivo No estoy diciendo Que te tengas que comprar Un objetivo nuevo Al contrario Lo que intento transmitir Con este vídeo Es justo lo contrario Que aprendamos a sacar El máximo partido A lo que tenemos Pero cuando realmente No sea necesario Adquirir un nuevo objetivo Es bueno saber Que existen laboratorios Especializados Como DX o Mark Que miden y evalúan Las prestaciones de cámaras Lentes y smartphones Evalúan distintos parámetros Como la nitidez La distorsión El viñeteo Las aberaciones cromáticas Etcétera Puntuando por separado Cada uno de estos parámetros Y dando también Una puntuación global Para cada combinación De cuerpo y lente De manera que Si por ejemplo Estamos entre dos objetivos Podemos comparar Sus resultados entre sí Rápidamente Para que lo veáis un poco Vamos al buscador de la página Veis que podemos filtrar Los resultados Por marca, modelo, apertura Focal, precio Lo que queramos Voy a ver por ejemplo Que tal se comporta Mi 50mm f1.4 Montado en la Nikon D750 Aquí lo tengo Tenemos primero Sus especificaciones técnicas Pero lo más importante Es el rendimiento Las especificaciones Ya las sabremos Veamos Esto es la nitidez Verde es bueno Amarillo regular Rojo malo Vemos como A máxima apertura F1.4 La nitidez es regular Solo un poco mejor En el centro Donde sabemos que las lentes Siempre se comportan mejor Pero enseguida Que cerramos un par de pasos Y nos vamos a f2.8 Mirad como cambia la cosa Y donde más verde lo veo Es en f5.6 O f8 O sea Cerrando 4 o 5 pasos Desde la apertura máxima No 2 o 3 Como decíamos antes Para que veamos Que lo que he dicho Sobre el punto dulce Es orientativo Depende de cada caso Esto afecta solo A las reflex de toda la vida Con enfoque por detección de fase No a las cámaras sin espejo Si hemos chequeado Que no estamos fallando En todas las cosas Que he dicho Y las fotos No siguen saliendo Fuera de foco Pudiera ser que nuestro objetivo Este mal calibrado Insisto Lo más probable Es que tanto la cámara Como el objetivo Estén perfectamente Y seamos nosotros Los que estamos haciendo algo mal Pero bueno Puede pasar Puede pasar Que el objetivo Se haya descalibrado Y haya que ajustarlo Si enfocamos un objeto A una distancia X Y el enfoque se queda Por delante Tenemos un problema De front focus Y es al revés Que el enfoque se queda Por detrás Es back focus La reflex De gama media o alta Ofrece normalmente La posibilidad De microajustar El autofocus En pasitos De menos 20 A más 20 El problema Puede estar En el cuerpo Si da error Con todos los objetivos Se gradúa entonces Un ajuste predeterminado Para todos O puede estar En cada objetivo Se pueden guardar Entonces ajustes Específicos Para cada objetivo En la Nikon T750 Hay que entrar Por ejemplo En menú configuración Ajuste precisión AF Si piensas Que tu cámara Tiene realmente Este problema Y no te sale Esta posibilidad De microajustar En el menú Llévala Para un servicio técnico Ahora ¿Cómo verificar Con exactitud Qué microajuste Concreto Necesita tu lente? Si es un Más 3 O un Menos 17 O un Más 12 Ufff Ni voy a entrar ahí Me lo pensé Me lo pensé Pero Eso sería otro vídeo aparte Hay 900 sistemas Y teorías Y opiniones muy diversas Pero os voy a dar un dato Son en España 280.000 fotógrafos al día Que se dice pronto Datos Completamente Fidedignos Verificados por el Instituto de Análisis Fotográfico Español 280.000 fotógrafos al día Se tiran por la ventana Después de calibrar el autofocus Esto es muy grave Por cierto Como decía Las cámaras mirrorless No necesitan calibrar esto Sin embargo Algunas sin espejo Como la Sony Alpha 6400 Tienen en el menú Una función Que se llama Microajuste AF Y esto claro Genera confusión Yo me volví loco Dije Pero vamos a ver Si las sin espejo No necesitan ¿Por qué? Os explico El microajuste mirrorless Es solo cuando se usan objetivos Que no están fabricados Para cámaras sin espejo Y que hemos puesto en la cámara Mediante adaptador En ese caso Sí que puede haber desajustes Pero si ponemos un objetivo nativo Hecho para mirrorless Ni siquiera te dejará calibrarlo Hacer la prueba No te dejará calibrarlo Porque no hay nada que calibrar No se puede desajustar Otra de las ventajas De las cámaras sin espejo Si después de ver este vídeo Consideramos que lo estamos haciendo todo Perfectamente bien Religiosamente bien Punto por punto Y aún así Las fotos Nos siguen saliendo Fuera de foco Vamos al servicio técnico Y nos quitamos de historias Muchos sabréis Que existen ya Desde hace unos cuantos años Tecnologías Tanto para las cámaras Como para los smartphones Que permiten Enfocar Y elegir la profundidad de campo Después de la toma Al procesar la imagen Cámaras plenópticas Fotografía computacional Múltiples lentes Y sensores En un mismo dispositivo Estas cosas Bien El futuro irá probablemente por ahí Pero como no es algo Que haya cuajado bien todavía En fotografía No he querido entrar ahí En este vídeo Cuando cuaje este vídeo Perderá todo su sentido Claro Porque podremos enfocar Tranquilamente a posteriori Una última cosa Si la foto no nos ha quedado nitida No perdamos el tiempo Intentando arreglarla Por favor Guarrear la foto Para aquí, para allá Niveles, ajustes Tres horas Y luego mirar la foto Y te quieres Atravesar el pecho Con tres espadas Si solo le falta Un pelín de nitidez Podemos intentar arreglarlo Ya sabéis que hay muchos métodos De procesado Para potenciar el enfoque Pero si se nos ha ido Más de un pelín Olvidémonos Estos son mis consejos Estos son mis consejos Para enfocar perfectamente Para conseguir una nitidez En nuestras fotos Se me ha ido un poco Se me ha ido un poco La medida Me he tenido un poco arriba Y todo el rato Aquí al soledón Espera Me voy a refrescar otra vez Un poco Me voy a electrocutar Con el micro Me voy a dar un baño Así que no Yo no sé si es el objetivo O la madre Que lo parió Y no sé qué pasa Decidme Manifestaos Hermanas y hermanos Manifestaos Y a ver si así entre todos Nos podemos echar una mano Que Zeus os bendiga Hãy subscribe cho kênh La Lausarmee